Hola Tecnonautas, en el día de hoy os traemos una lista con 10 juegos de todos los estilos y para todos los gustos. ¡Empezamos! Antes que nada debéis saber que os dejaremos en la descripción los links para ver el trailer y también para descargaros directamente el juego. Ahora vamos a explicaros cada uno de ellos. Dead Trigger 2 es un juego que invita, una vez más, a sobrevivir frente a un apocalipsis zombie en un shooter en primera persona con grandes gráficos y buenísimos efectos. Su característica más llamativa es que nos permitirá jugar en tiempo real con otros jugadores del mundo. Aficionados de la serie The Walking Dead, este juego es para vosotros. Clash of Clans es un título de estrategia que recuerda mucho a otros ejemplos del género, como por ejemplo el mítigo Age of Empires. El objetivo del juego es mantener nuestra aldea, hacerla crecer e ir obteniendo más recursos y guerreros para enfrentarnos a aldeas rivales y definitivamente crear nuestro propio clan. Por supuesto, lo más llamativo del juego es el modo multijugador que nos permitirá enfrentarnos a otros jugadores para conseguir puntos de victoria. Y todo ello presentado de una forma amena y divertida. Subway Surfers es un juego de plataformas y acción con una mecánica muy similar a la del Temple Run. En este caso tendremos que huir de la policía al mismo tiempo que evitamos los trenes que se aproximan hacia nuestro personaje con el fin de llegar cuanto más lejos posible. Se trata de un juego de mecánica sencilla pero dotado de unos grandísimos gráficos. La famosa saga Angry Birds se pasa a las cuatro ruedas y aterriza con un simulador de carreras al más puro estilo Mario Kart, en el que el realismo queda a un lado para apostar más bien por la diversión y la completa locura. Los diversos circuitos tendrán una temática concreta mientras que cada personaje contará con superpoderes exclusivos. Y como es obvio, durante el transcurso de la carrera nos encontraremos armas de todo tipo para obstaculizar el avance de nuestros rivales. Divertido a más no poder. El GT Racing 2 sí es, en este caso, un simulador de carreras de lo más realista que podría ser considerado como el gran turismo de los dispositivos móviles. Cuenta con la licencia de 67 coches reales y de hasta 13 circuitos con variables de tiempo y clima. Para ir avanzando en el juego y adquirir los mejores vehículos, deberemos ir superando cada uno de los 1.400 eventos que incluyen carreras clásicas, duelos, eliminatorias y adelantamientos. Este juego está basado en la esencia de los X Games, ya que se trata de un simulador de saltos acrobáticos en motos de motocross. En él tendremos que completar distintos eventos para ganar puntos por velocidad, altura, trucos y otros aspectos. A todo esto nos ofrecerá una gran capacidad de personalización, ya que podremos vestir a nuestro personaje y a nuestra moto con patrocinadores reales como por ejemplo Alpinestars, Monster Energy y muchos otros. Real Football es el mejor simulador de fútbol del mercado a día de hoy, no solo por ofrecer unos gráficos y unas animaciones impresionantes, sino por incluir más de 3.000 licencias oficiales de jugadores, 6 estadios y hasta 8 ligas. Y además nos permite gestionar un equipo como si fuésemos su manager. Vamos, al más puro estilo Mourinho cuando estuvo en el Madrid. Los partidos jugados y los que me quedan. Lazors es un título de lógica y estrategia en el que tendremos que desplazar unos bloques para que el láser se refleje y alcance el objetivo marcado. Se trata de un juego muy simple en cuanto a mecánica, pero que aumenta en dificultad cada vez que superamos los distintos niveles. Es indudablemente un juego distinto y que nos tendrá entretenidos muchísimas horas. Parchís de Play Space es la adaptación del clásico juego de mesa en el que tendremos que ir matando las fichas de nuestros oponentes para alcanzar antes que ellos la meta. Su principal particularidad es que se trata de un juego online en el que podremos retar a nuestros amigos y que nos ofrece distintos modos de juego. Eso es todo amigos, esperamos que os haya gustado esta pequeña lista de juegos para móviles que os hemos elaborado. De todos modos, podéis dejar en los comentarios los que más os gusten a vosotros. Dicho esto, tan solo queda despedirnos, aunque no sin antes deciros que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya y que visitéis nuestra página web tecnonauta.com. ¡Hasta el próximo vídeo!